Te causaron una herida y dice que te pa' olvidar, eh Los buenos momentos se recuerdan, pero los malos no se olvidan, eh Quiero una noche divertida, fuma y se pone atrevida Antes estaba deprimida, ahora no hay nada que le impida Hoy andas solita y suele mejor, dices que lo hace por su página interior Baby, estás bien rica desde superior, pégate por el tu perfume Christian Dior Eh, eh, yo quiero conocer tu ropa interior, ya que yo sé lo que hay en el interior Yo no soy aquel, no soy el anterior Hoy andas solita y suele mejor, dices que lo hace por su página interior Baby, estás bien rica desde superior, pégate por el tu perfume Christian Dior Yo quiero conocer tu ropa interior, ya que yo sé lo que hay en el interior Yo no soy aquel, no soy el anterior Hola baby, hola, te traicionaron y andas sola Eres vegana y te gana, nadie te gana, ahora que ninguno en tu cancho te deje en la bola Ahí sean el que le ven las aureolas, no le gusta el color de las uñas y usa chila Su caldera es valentino como mi mochila, está bebiendo alcohol Ni detrás tiene la fila, mucho odio pa'l amor porque la mutila Y yo voy a hacerle ese gol, en Miami vive Kendo, baby la ciudad del sol Con las bre negras y rojas en charol, de esta vista en Brickell parece un risol Soy producto de la calle como Fetanol El de la jersey olímpica, los dejo en la mamona como la hierba indica Habla, dime, indica, las barras de ustedes son handicap Y pese culo, baby, doble tal Y andas solita y suele mejor, dices que lo hace por su página interior Baby, estás bien rica desde superior, pégate por el tu perfume Christian Dior Yo quiero conocer tu ropa interior, ya que yo sé lo que es del interior Yo no soy aquel, no soy el anterior Y salió con un escote, con malas intenciones aunque se le note Y yo que estoy afuerote, síganos con ella, obligame a gastar el poste El otro tipo lo daño por siempre, no quiere saber la pobreza ni diciembre Ella no quiere nadie que le está hablando de amor Ella aunque quiere un tiempo que la siembre Como se supone, ella se pone fácil con cojones Yeah, yeah Baila todas las canciones y hop y reggaetones orbitando las presiones Yeah, yeah En su cartera lista y suele condone Dice que anda ready pa' todas las situaciones Le trajeron pastos, tiene conexiones Las noches de ella, 100% de presiones Hoy anda solita y suele mejor Dice que lo hace por su paz interior Baby, estás bien rica desde superior Pégate por el tu perfume Christian Dior Yo quiero conocer tu ropa interior Ya que yo sé lo que es del interior Yo no soy aquel, no soy el anterior La que los fanáticos querían He rosado el oro De esta prenda en mi piel Yo le he tenido todo Esta fama es infiel Con ella reí, con ella lloré Pero logré Lo que a mi viejita yo le juré Que yo iba a ser grande Pero baby ande con quien ande No te ablande Sueña Sueña Pero sueña en grande Quédate solita Que solo es mejor Cuenta conmigo si tienes temor Baby, estás bien rica Baby, estás bien rica Si tu baby juega a perderte, mami Déjalo ganar, ¿oíste? Y siempre quédate así conmigo Ni tan lejos que me muero Ni tan cerca que me matas Yo mo pauta Pero dime pa Yeti El duro Baby, honey Feliciano West ¡Aaah!